El segundo año que lo hacemos en equipo, el año pasado ya nos había ido bien, este año decidimos arrancarlo de nuevo con el compromiso de hacerlo completo, nos volvió a ir bien, incluso un poquito mejor que el año pasado, porque conocimos más la actividad en equipo sobre todo y entrenando fuerte, como vos dijiste, pudimos lograr el objetivo. Lo que pasa es que la primera fecha ves qué hay y después ahí empezás, pero no, siempre vamos a parar, damos lo máximo, lo que podemos, pero nos salió bien. Empezamos ganando, perdimos, no perdimos, ganaron la segunda y después mantuvimos todas las fechas. Así que, bien. Particularmente, justo grabamos el otro día, me parece que la que mejor me fue en tiempo a mí fue la del trébol, que fue la posterior de Carlos Peregrini. Si no me equivoco fue la que mejor tiempo, la que más me costó, que siempre me cuesta, es Monte de Oca. No sé por qué, digamos, el circuito es distinto, pero bueno, y es la que salimos segundo. Sí. A mí, la que mejor tiempo hice fue en el trébol. Yo la que mejor me sentí corriendo fue la de acá, y fue la que mejor corré. Pero la que disfruté fue la de Buket, gracias a que él tuvo un problemita, llegó junto con el contrario, así que tuve que largar la par del otro y lo disfrutaba un poco mejor. ¿En qué sentido lo disfrutaste? ¿Te gusta la competencia? ¿Te gusta la exigencia? Y ahí me había exigido. No, no, estuvo linda. Estuvo linda. Ese día tuve a Luisito a la par, así que Luisito se enganchó y me tiró un poco. No, estuvo linda. Estuvo linda porque te comparás con el otro. Porque si no, por ahí no tenés cómo compararte. No, estuvo bueno. ¿Y la local, la de Pellegrini, por qué te gustó? Fue la que mejor corré. Supongo que la cabeza. No, no, esa fue la que mejor tiempo hice. Había dos y medio ochenta, no. Estuvo bueno. ¿Quiénes eran sus rivales directos? Es decir, a esto les tenemos que ganar porque son los que están cerca, porque son los que mejor tiempo hacen. Y este año no teníamos más, que si bien éramos locales de Kelo y Luisito, que pasaron a otra categoría, pero teníamos una sana competencia con ellos. Por eso, aparte de la amistad que hay, estaba bueno, teníamos una sana competencia, muy sana competencia, porque nos hemos divertido el año pasado. Y este año teníamos una pareja que era la que más cerca estaba de Buket. Buket y María Susana, unidos, digamos. Estábamos cerca, estábamos bien cerca. Así que la segunda carrera, que es la que nos ganan, la diferencia que teníamos final normalmente andaba en el minuto, minuto y medio, en la carrera completa. Y a mí en la carrera esa, faltando dos kilómetros, tengo un problema con el desviador de la bicicleta, se me sale la cadena, se me traba. Bueno, entre que pude bajar, acomodarla, bueno, pude seguir. Me pasa el ciclista y después, bueno, nos ganan por 20 segundos. Si no me equivoco, nos ganan por 20 segundos. Que es una gente de, unos chicos, una pareja de Buket y María Susana. Y después tenemos una pareja también de María Susana, que es la que salió tercera el año pasado, que termina saliendo segundo en el campeonato, porque la pareja que está a carrera más rápido, las últimas dos carreras, el pedestrista no corrió más, entonces cambió de pareja el ciclista, digamos. Y bueno, quedó segundo la gente de María Susana. La pareja nueva, digamos, que era la de Buket, es más rápida que la anterior, así que bueno, también corrimos bastante para ganar incluso en la carrera, para mantener los primeros puestos de carrera. Pero bueno, era esa gente. Y hubo gente de Las Rosas, también hubo pareja de Las Rosas, hubo pareja de la zona del Trébol, de Monte de Oca había venido, o sea, hubo bastante, digamos. En lo que es duatrón en bicicleta, yo creo que los dos fuimos aprendiendo, o fuimos viendo un poco de cómo plantear las carreras, digamos. En el caso mío, yo al principio salía a matar, y claro, ¿qué pasaba? A veces me quedaba sin resto y terminaba perdiendo tiempo por no mantener una regularidad. Con el paso del tiempo aprendí a plantearlo más regular la carrera. Vas conociendo también a los ciclistas, entonces sabes con quién podés armar pelotón, que es realmente fundamental, y hay pelotones que te llevan más rápido, y hay pelotones que te llevan más lento, digamos. Pero particularmente hoy trato de hacer una carrera lo más regular posible, por lo menos, y que me quede un resto como para, si en los últimos dos o tres kilómetros, tratar de hacer alguna diferencia. Pero no es fácil encontrar una regularidad, porque ningún circuito igual, ninguna condición climática igual, en ciclismo el viento es fundamental, y este año hemos tenido viento muy fuerte, digamos. Pero bueno, eso por lo menos es lo que yo aprendí con el tiempo. Siempre te da para los primeros dos 500, ahí tenés más fuerza. En la última ya estás de última, pero igual en la primer parte, siempre de mitad en adelante es cuando sé que se termina y le das con todo, sino temorizante, no me da para tanto. Lo que sí vas aprendiendo, lo que fui aprendiendo, son las alargadas. La carrera es corta, son diez, once minutos. Si te quedaste atrás y perdés quince segundos para empezar a correr, perdiste mucho. Así que por ahí, este año, traté de eso, de salir un poco más adelante para, ya que no me da para tanto, aprovechar el tiempo. Este año particularmente fue un entrenamiento más regular, en el caso mío fue más regular. Al tener el grupo de ciclistas, nuestro grupo, digamos, el famoso Ñuno Sano, de paso saludamos a todos los compañeros de la bicicleta, tenemos salidas casi periódicas, dos, tres salidas por semana, y eso este año lo pude mantener más regularmente, digamos. Sí, la última semana, o por lo menos el último jueves antes de la carrera, salí a rodar, digamos, más liviano. Pero bueno, también nos pica el bichito y nos enganchamos entre nosotros, y bueno. Y la comida, hacemos lo que podemos. Yo, en el caso mío, estoy trabajando el sábado hasta las doce y media de la mediodía, y cierro el negocio, cargo el bolso y salgo para correr, y uno hace lo que puede porque, bueno, esto es demasiado amateur. Pero en medida ese sábado, sí, tratamos de cuidarnos un poco con el tema de comida, ¿no? Después cuando termina la carrera, no, desquitamos un poquito. ¿Vuelta? No, también, o sea, en todo haces como podés. Entrenando no tenés nadie que te enseñe, vas viendo. Tratas de hacer fondos y después pasadas para agarrar un poco de velocidad, pero es todo solo, vos no sabés, no tenés nadie que te esté enseñando. Así que, y de la comida, sí, siempre te tratás de comer sano. Y los días antes, yo de mitad semana ya podría, mejor, dejo un poco de correr. Lo que está, está, y mucho más no ganás. Así que, cosa no romperse antes del sábado. Está bien, está bien. Ahora le pregunto a nivel individual, si estuvieron haciendo paralelamente alguna otra competencia, me decías fuera de cámara, Walter Bum. Y yo este año, no mucho, pero las dos del trébola, de bomberos. ¿Cómo se fue? Eh, llegué. No, no, no fue muy buena esa carrera. Habíamos corrido, tampoco iba a mejorar mucho, corrí el sábado del DUA y el domingo había que cumplir el trébola. Aparte son gente, son todos amigos, así que las carreras donde hay amigos, viste, se trata de correr. Y después del trébolense que fue lindo porque nos sacaron por el campo, así que, una linda carrera, linda experiencia. 12 kilómetros, y eso estuvo bueno, entretenido. ¿Y tenés pensado hacer algo más de acá a fin de año? Y supuestamente, si estamos, la de Boca, y creo que es el 25 de noviembre ahora. Y ahora hay en San Jorge, hay otras por acá, a ver si... Nunca pienso mucho antes porque vamos viendo sobre la marcha, pero sí. ¿Entrenando? Sí, seguro. Aparte después ya vienen los... Los trías y... Algo vamos a hacer. No, en el caso mío, bueno, volví a hacer el pinto por tercer año consecutivo, que eso fue mayo. Y después, bueno, ahora del sábado pasado, que fuimos a correr un Rural Bike a las parejas, que bueno, es una experiencia distinta porque es otro tipo de carrera, otro tipo de gente, otros corredores, y nos sirve para medirnos, digamos. Bueno, por lo menos para saber uno dónde está parado, si realmente uno progresa o no progresa con el entrenamiento. Pero, y después de acá a fin de año, seguro alguna carrera más vamos a meter. También acompaño a mi señora que hace cicloturismo, que no hay adrenalina, pero es bien social. Y, bueno, con Walter tenemos pensado, si hay, si se hacen los trías, participar en los trías. Así que, más o menos de acá hasta fin de año, eso sería lo que uno tiene pensado. Agradecimiento a la familia, por supuesto, que es la que aguanta. Bueno, a Fabio, porque nos llevamos bien, y gracias a eso estamos compitiendo, y aunque por ahí no lo escuchen, pero a todos los organizadores, porque sin gente que se caliente para organizar, no podemos hacer nada. Así que, es importante. Bueno, también a la familia, fundamentalmente, porque, bueno, nos vamos, nos vamos a entrenar, eso también, como dijo Walter, aguantan. Lo mismo, el agradecimiento a él, porque, bueno, nos enganchamos, hicimos una pareja en cuanto a competencia, que nos sentimos cómodos, o sea... Que se entienda bien, que es competencia. Competencia. Tal es así que, prácticamente, ni nos hablamos antes de las competencias, sabemos que el último sábado a la mañana pasa que ahora salimos, pero, igual, tenemos una persona muy, muy responsable, entonces, uno no se hace demasiado problema. El grupo de bicicleta nuestro, que ni uno sano, como dije antes, porque creo que todos progresamos un poquito a raíz de eso. Y, bueno, a la gente del grupo de Duatron, que, bueno, incluso agradecer también, porque este año tuvimos la posibilidad de hacer una fecha acá en Carlos Pelerini, que quedó, por lo menos, una buena imagen de lo que es Carlos Pelerini trabajando en ese tipo de eventos. Y a ustedes, que, bueno, por ahí difunden también la actividad. ¡Gracias!